Sin hacer ninguna lucha En un mundo que inventamos Cuando comienza la noche El Teatro 3 de Febrero se viste de humor de la mano de Pablo Millán cumpliendo 26 años con el humor nada más ni nada menos que presentando esta obra Loca manía por el humor Una sala que está a oscuras Un escenario desierto Que habitará mil figuras Que te hagan soñar despierto Para mí no es un año más porque yo al cumplir voy como sumando toda la experiencia del tiempo que va pasando o sea, vale decir, yo a los años los vivo entre comillas y subrayado los vivo y eso me sirve para mi trabajo no es un número más ni una etapa más que vamos, etapa concluida no, para mí es un año más de experiencia y de laburo y de poder mostrarle al público un avance si no, te quedaste y chau yo no miro atrás ni siquiera para tomar envión como dice la frase así que para mí es un orgullo llegar a 26 años con este trabajo que jamás hubiese imaginado porque empezó como un juego como vamos a hacer café con ser y mirar dónde estamos y mirar dónde estamos bueno, qué sé yo, millones de proyectos se viene Carmen y Moria también en octubre que nos vamos a unir para hacer un espectáculo hay un proyecto también para Buenos Aires hay un montón de cosas creo que si vos trabajás y no tenés un horizonte y no tenés proyectos y no tenés ganas de hacer cosas no sirve creo que eso es lo que me mantiene vivo hace 26 años en este trabajo Pablo, muchas más te deseamos nosotros y por 26 años más dale, dale no sé si te llego pero dale gracias Paraná gracias Santa Fe gracias al público que hace posible cumplir mis sueños muchísimas gracias y vamos que podemos hoy todo es jazz voy a bajar mis medias mi boca a pintar hoy todo es jazz prende el montón se ve un pirigundi en donde falta la luz y donde sona el G el piano siempre toca es una cosa loca hoy todo es jazz con peor incominado y timbos de charón hoy todo es jazz hoy sanzron y sus blues me van a hacer bailar hoy todo es jazz preparate vamos a bailar yo tengo la aspirina que mata el dolor tengo la copa entrado que te hará gozar que te hará gozar con mucho jazz como se sacude con el chimiché hoy todo es jazz hoy van a saltar baltos hasta bailar hoy todo es jazz si te verá tu mamita que eso con su pobrecita su mamita está loquita con todo este jazz este jazz que es el amor que te hará gozar con mucho jazz que te hará gozar con mucho jazz Ez el amor Y ya está.